Gracias Nacho. Retomamos ahora el contacto con Rita Díaz, que nos va a contar sobre esta situación muy delicada que enfrenta una clínica dental que directamente no va a seguir funcionando, ya es una realidad, pero el problema mayor es que hay muchos pacientes que pagaron sus tratamientos completos porque así se lo exigían y los dejaron con el tratamiento inconcluso. Incluso hay algunas personas a quienes les extrajeron Rita sus piezas dentales. Entonces, la clínica no sigue adelante, es decir, quiebró y no les alcanzaron a poner el implante. O sea, aún más dramática la situación de esas personas, ¿no? Sí, Cari, escuchar las historias de todas estas personas, yo te decía al principio, da mucha rabia porque muchos de ellos juntan la plata poco a poco para poder hacerse este tratamiento entendiendo la importancia que tiene la salud dental también y que pase esta situación evidentemente molesta mucho. Nosotros hemos estado conversando con ellos fuera de cámara pero también quiero que ustedes mismos escuchen el relato de algunos de ellos porque claramente el tiempo no nos va a dar para escucharlos a todos, pero María José Ibarra es quien inició un chat en WhatsApp para poder comenzar a juntar a quienes estaban sufriendo esta misma situación. Me dice que partió con cerca de 20 personas y ya va en 102. María José, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos tú primero, ¿cuál fue la situación que tú viviste? ¿Por qué llegaste a Dentix? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi situación en lo personal tiene que ver con... Bueno, yo tuve un accidente, me dio un ataque de epilepsia el año pasado, en enero aproximadamente, y perdí mis dos paletas superiores delanteras. en la desesperación por redes sociales, encontré la clínica Dentix y me llamó la atención las formas de pago, uno podía pedir créditos como en bancos y se podía uno endeudar en varias cuotas, entonces el pago podía darse como en cuotas que uno alcanzaba a pagar mensualmente. En tu situación, tú me decías que habías perdido las dos paletas, ¿verdad? Superiores. Sí. ¿Qué pasó cuando te atendiste acá? ¿El tratamiento tampoco fue el correcto? Exacto. A mí me hicieron un descuento porque ellos ofrecían que si uno adelantaba cuotas, te hacían un descuento en el presupuesto. Yo pagué la primera cuota en 738 mil pesos aproximadamente. Esto fue a principio del año pasado cuando me atendí en la clínica y me dejaron con unos dientes previsorios que se me caían al instante de comer cualquier cosa. O sea, tú alcanzabas a salir de la clínica y ya tenías la molestia. Sí. Los sentía sueltos, llegaba a mi casa, comía cualquier cosa y se me caían. Por recomendación del neurólogo, obviamente yo no podía... Tuve que estar con compañía completa durante dos o tres meses hasta que el fármaco que estoy tomando hasta el día de hoy me hiciera efecto y me estabilizara. Entonces tuve que volver cuatro veces o cinco veces a que me los volvieran a pegar. Le sacaba la resina de los dientes, de mis dientes, y luego me volvían a pegar los mismos previsorios. No le hacían ninguna modificación. Yo les insistía en que me quedaban chicos, que la especie como de alambre o fierro que le ponen detrás para pegártelos a tus dientes laterales era muy corto, pero no le hacían ninguna modificación y me pegaba los mismos dientes. Hasta que me aburrí de venir porque tampoco tenía acompañante 100% disponible. Entonces no vine más y esperé la operación del injerto de hueso que fue en agosto. Ahora, ¿esa operación tampoco resultó como esperabas? No. Me pidieron que tenía que esperar cuatro meses aproximadamente para que se integrara el injerto de hueso y una vez que vine, cuando me citaron, me dijeron que no había funcionado en mi caso y que la membrana que me habían puesto ellos no la tenían disponible. O sea, que la membrana que yo necesitaba. Y en total, Cari, en todo esto que tuvo que vivir María José, nos dice, debo haber pagado aproximadamente un millón doscientos mil pesos. Y una vez que se aburra de venir, deja de pagar acá en Dentix, va a otra clínica dental. Te hacen un presupuesto mucho más económico que tenías acá y finalmente el tratamiento era el adecuado. Sí. Claramente el presupuesto que me hicieron acá en Dentix era para implantes dentales. Pero como yo tuve que hacer muchas rifas a beneficio y todo para poder, digamos, costear todo el tratamiento debido a que yo tuve que dejar de trabajar porque no contaba con mi dentadura completa. Entonces tuve que hacer rifas y por otro lado el presupuesto que me hicieron en Dentimagen en la clínica de Los Leones me hicieron solo un presupuesto por provisorios. Pero estos provisorios me han durado hasta el día de hoy. Y eso fue en octubre del año pasado. Cari, te está escuchando María José, también Olga, que es otra de las afectadas de la clínica Dentix. María José, ¿tú quedaste con la sensación de que ellos te cobraron por un tratamiento que no eran capaces de realizar? Sí, completamente. De hecho, nunca me atendió el mismo dentista. La cirujana que me hizo el injerto de hueso, después el próximo dentista que me atendió cuando vine después del proceso de osteointegración, no era el mismo y no tenía ni idea de quién era la cirujana que me había operado. Además, muchas veces sucedió al principio del tratamiento cuando estaba en el proceso de radiografía que me mandaban a la clínica de Apoquindo porque acá no había los insumos para hacerme la radiografía o la sala de escáner no estaba disponible. Entonces, tenía que salir de acá a la clínica de Apoquindo, después volver acá y entre el envío de imágenes al final siempre era más de tres horas que teníamos que estar acá para una respuesta y una respuesta igual ineficiente. Ahora, solo una pregunta antes de que conozcamos el siguiente caso, Rita. Solo una pregunta cortita. Pero cuando tú ahora estás en otro lugar haciéndote tratamiento dental para continuar, seguiste en otra parte, ¿no es cierto? ¿Ellos qué te han dicho? ¿Te hicieron lo correcto? ¿Cuál es la evaluación que hacen ellos respecto del trabajo realizado por Dentix? La verdad es que a mí me tuvieron que hacer todo de nuevo. Abó la radiografía de nuevo y todo porque había pasado ya un tiempo, pero ellos me dijeron que ellos encontraban que el injerto de huesos si era suficiente para ponerme los implantes y que simplemente estaban como buscando, estaban buscando cambiarme el presupuesto para cobrarme una nueva operación. Eso, esa era la parte que a mí me interesaba, a eso quería llegar. Rita, a ver si podemos conocer el siguiente caso. Gracias. Sí, me voy a pasar al otro lado, me voy a cruzar, permiso. En el caso de Olga, ella nos comentaba que le hicieron un presupuesto por nueve millones de pesos. Hola, buenas tardes. Bueno, mi presupuesto inicial que yo tuve por tratamiento de implante fue de cuatro millones siete y algo, el primer presupuesto que ellos me hicieron. Empezamos el tratamiento de los implantes que era por un diente superior y a las dos semanas uno de los restauradores que me vio me dijo, pero chiquilla que hay que hacerte unos tratamientos de conducta. Y yo le dije, ya, y la gerenta de la clínica que estaba en ese tiempo dijo, ya, pues, hagámosle el presupuesto. Y el presupuesto aumentó a 968 mil pesos más un abono de 300 mil pesos que había que pagar ese día. Entonces, entre los dos presupuestos que me hicieron en Dentix para poder mejorar mi salud oro dental era aproximadamente ocho millones y fracción como completando para los nueve millones. Ahora, todo lo que hemos conversado con ustedes es que finalmente los tratamientos o no iniciaban o los enviaban a una nueva evaluación. En tu caso, incluso perdiste piezas dental. Yo perdí una pieza dental hace dos semanas por un tratamiento de conducto no terminado. Tengo dos tratamientos de conducto que están con tapaduras provisorias que en cualquier momento las pierdo. Fuera de los molares de la mandíbula superior e inferior en ambos lados me dejaron sin muelas. Y con dos tornillos en cada lado puestos sin poder masticar, sin poder deglutir o tragar. Y lamentablemente sin poder sonreír como corresponde. Cari, eso es lo que más da rabia, ¿verdad? Porque estas personas y tal como tú escuchabas, María José tuvo que hacer rifas. Hay un caso también que quisiera que conociéramos en un ratito más que es una persona que es pensionada. Me dice, yo no tengo plata que me sobre, evidentemente nadie la tiene. Y mes a mes juntaba para poder pagar la cuota. Esa persona terminó con una infección, con piezas dentales menos y sin el tratamiento por terminal. Claro, y aquí lo que llama la atención es cómo van creciendo las necesidades de los pacientes. Yo no sé si eran debidamente conversadas con ellas. Si ellas sienten, tanto María José como Olga, si sienten que les conversaron realmente la situación, fueron claros para explicarles si es que había que ampliar el tratamiento. Porque Olga decía, yo vine por un implante de las piezas dentales delanteras pero finalmente termina sin la posibilidad de poder ni siquiera masticar porque después esto va derivando en otras cosas mucho mayores. Y al caso de María José tenemos la opinión de una segunda clínica que evidentemente dice con certeza que le estaban haciendo algo que no era tan necesario, que ya habían hecho la intervención necesaria. Entonces, ¿con qué sensación se quedan ustedes también respecto de esta ampliación de necesidades permanentes que decía la clínica? Lo que pasa es que hacían un tratamiento por ejemplo cuando a mí me colocaron el primer implante que fue del diente que se me había fracturado en el maxilar superior se supone que esto tiene un periodo de cicatrización de un mes desde que colocan el tornillito en la encía tiene cicatrización de un mes. Uno llamaba para pedir hora o Lisi llanamente en la clínica no contestaba o yo iba llegando a la clínica en la mañana y no, no hay hora porque no hay cirujano porque no hay rehabilitador porque el rehabilitador se le perdió el gato y no llegó a trabajar porque tiene COVID porque yo empecé mi tratamiento en plena pandemia el 2020. Claro, más encima. Entonces, claro, entonces era como que te hacían un tratamiento, te iniciaban un tratamiento y te aplazaban para dos semanas, un mes, dos meses, tres meses y así estuve dos años en un tratamiento que no debía haber durado más de un año. Claro, y el tema de la pandemia es que es el motivo que entrega la clínica de por qué se va a quiebra y por qué se encuentra en esta situación económica que ya no es sostenible y por eso entonces solicita este proceso de quiebra y es la explicación que le da actualmente a los pacientes. Claro, la verdad hay una serie de situaciones como decíamos muy finas respecto del servicio que entregaba la clínica en los que se podía identificar que algo no andaba bien pero es difícil para cualquier usuario para cualquier paciente estar tan atento a todos esos detalles para poder saber si es que le están entregando la atención como corresponde o no. Vamos a conversar en los próximos minutos con el abogado Carlos Durán que ya nos acompaña precisamente para orientarnos sobre esto y también con Carlos Marchand presidente nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. Ambos han estado escuchando los casos están enlazados con nosotros y van a orientarnos a la vuelta respecto de qué se puede hacer de ahora en adelante para los pacientes pero también qué precauciones tomar de aquí en adelante cuando uno contrata servicios sobre todo desde el punto de vista dental en qué fijarse al momento de contratar un servicio como este. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Espérenos. Está aquí en Contigo en Directo y como les habíamos anunciado estamos con Carlos Marchand presidente nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile y con Carlos Durán también abogado que nos van a orientar respecto de lo que recién estábamos escuchando. Estos son testimonios de pacientes que quedaron con sus tratamientos inconclusos algunos de ellos incluso con una dudosa evaluación por parte de clínicas dentales que después han tomado los procedimientos. Quiero partir por Carlos Marchand Carlos para que usted nos pueda dar una visión informada respecto de lo que escuchó sobre el tratamiento por ejemplo de María José. Aquí ella se somete a una intervención y posteriormente le van diciendo que la intervención no es suficiente que se tienen que ir expandiendo los servicios que la clínica le tiene que entregar sin embargo la clínica entre medio quiebra y cuando ella concurre a otro dentista el otro dentista le dice no pero si con lo que te hicieron era suficiente. ¿Hay alguna manera para una persona común y corriente de a pie de poder estar al tanto de situaciones como esta o aquí directamente se basa en la confianza entre el paciente y el dentista en este caso? Muy buenas tardes para ser práctico nosotros tenemos que entender que cualquier procedimiento médico odontológico tiene algunos matices que van a depender de la situación en la que llega cada persona no obstante hay que recordar que todo esto hay que separarlo entre lo que es la necesidad de tratamiento o un modelo de negocios como el modelo que está implantado o que se está mostrando en esta situación lo importante es que cuando cada uno de nosotros va a atenderse a cualquier consulta nosotros obtengamos un diagnóstico claro porque la verdad es que un diagnóstico puede tener diferentes tipos de soluciones pero nosotros tenemos que saber desde un principio cuál es nuestro diagnóstico cuáles son las alternativas de tratamiento que tenemos y cuáles son los eventuales pronósticos cuando llegamos a ese nivel de una conversación y una confianza específica entre lo que es el paciente y el tratante nosotros podemos predecir con cierto nivel de certeza cuáles van a ser los resultados cierto es que puede pasar cualquier cosa en el camino y pueden existir imponderables y en los casos en particular se tienen que analizar uno a uno pero la verdad es que una de las cosas más relevantes y que es lo que probablemente no suele ocurrir en este tipo de modelo es que la persona que hace el diagnóstico es también que lleva el caso adelante es la misma persona que te dijo vamos a hacer esto vamos a seguir estos pasos y si después derivamos a un especialista tú después vuelves conmigo para seguir el tratamiento que yo te propuse o sea cuando tenemos este modelo de diagnosticadores y tratantes aparte se genera un problema de comunicación que complica también el tratamiento o sea ya ahí hay un elemento que llama la atención que a María José la atendieran tantas personas distintas que finalmente ella termina no sabiendo quién es su dentista y eso pasa en distintas disciplinas la otra vez teníamos un caso de una clínica estética que les pasaba exactamente lo mismo que las personas que la trataban eran tantas personas distintas que no sabían quién era la persona que llevaba su tratamiento entre comillas considerando que hay diferencias grandes entre un tratamiento estético y uno dental ahora es absolutamente previsible también hacer una planificación del tratamiento que se va a desarrollar o sea que aquí se cambiara tanto y que se fuera ampliando porque tenemos dos casos donde cada vez se ampliaba más lo que ellas necesitaban hacerse eso eso se puede establecer al principio es poco serio que una clínica dental vaya ampliando tanto las necesidades de un paciente y no lo haya dicho desde el comienzo lo que pasa es que el diagnóstico propiamente tal es la fractura el diagnóstico propiamente tal es la caries y esos eventualmente pueden tener un cambio distinto de proceso por ejemplo el primer caso que escuchamos entiendo que es un traumatismo el traumatismo de hecho debió haber ingresado al sistema a través de una garantía explícita de salud como una urgencia odontológica ambulatoria y debió haberse ocurrido por la ISAPRE o por FONASA de la paciente en particular y eso normalmente la gente no lo sabe porque lamentablemente no tenemos una cobertura de estado que nos diga y nos oriente la atención odontológica y tampoco tenemos los bonos no tenemos los bonos para que la gente que pertenece a FONASA o a ISAPRE pueda atenderse en diferentes clínicas a la libre elección como se hacen las prestaciones médicas y eso da esta ilusión de que las prestaciones odontológicas son más caras cosa que efectivamente no es tan así debido a que lo que pasa es que simplemente no se está cubriendo por el estado o por los seguros de salud con respecto al tema de cuánto podemos predecir o no predecir lo que va a ocurrir en un tratamiento normalmente cuando un paciente llega por ejemplo con un traumatismo uno le dice desde el principio vamos a intentar salvarlo porque lo que uno tiene que tratar de hacer es evitar en lo posible sacar el diente para evitar la mutilación entonces vamos a intentar salvarlo y esto implicaría probablemente un tratamiento de conducto y una corona que generalmente son los dos casos ahora si esto está quebrado más abajo ahí tendríamos que decir directamente sabes que esto está muy abajo y tendríamos que pensar directamente en un implante hay casos intermedios en los que uno les dice desde un principio el pronóstico es reservado pero eso se conversa si el pronóstico es reservado se conversa en el principio claro cuando yo tengo la imagen o pido el escáner yo puedo decir bueno esto está muy abajo está en un nivel que es cuestionable entonces puede ser que este tratamiento no nos sirva o a veces se hacen interconsultas directamente con otro especialista para decir ¿tú crees que se puede rehabilitar? entonces hay clínicas que trabajan con varios especialistas juntos y en esas clínicas se suelen hacer interconsultas internas para decir oye ¿tú puedes hacer este tratamiento conducto? ¿sí? ¿tú puedes hacer esta rehabilitación? ¿sí? entonces solamente ahí nosotros le damos la alternativa al paciente hay veces que los tratamientos tienen buen pronóstico otras veces que no ahora el caso de Olga Rita si no escuché mal ella dice que inicialmente el presupuesto era de 4 millones y terminó pagando 9 o sea es el doble sí ¿o no? sí sí ese fue lo que se terminó pagando claro ¿y le explicaron desde el principio? o sea eso era en realidad eso fue lo presupuestado yo de esos presupuestados alcancé a pagar 4 millones que fue la totalidad de 6 tratamientos de conductos por los cuales me hicieron presupuesto y adelanté un poco de cuota ah ya pero siempre pero siempre estuvo presupuestado los 9 millones 2 lo que estábamos viendo la cifra que estábamos viendo en imagen no primero fue un presupuesto inicial de 7 millones 4 y algo que era solamente por tratamiento por tratamientos de implante ya y después de la colocación del primer implante a mí me dijeron hay que hacer una reevaluación y ahí me hicieron una reevaluación y me pillaron 6 tratamientos de conducto por un valor total de 980 y algo cada uno no el total el total de los 6 de los 6 tratamientos de conducto ya o sea iba por un implante y le hacen un presupuesto de 7 millones 400 por un solo implante yo claro o sea yo originalmente venía por un puro implante que era un diente de adelante ya y eso cuando me hicieron el presupuesto me dijeron no hay que sacar unas muelas que están fracturadas hay que hacer unas incrustaciones hay que hacer unas rehabilitaciones de otros dientes que hay que pagar los derechos a pabellón que los honorarios del cirujano que los honorarios de no sé quién que todo eso y se va inflando el globito claro bueno aquí hay cosas que nos llaman la atención por eso también estamos con el abogado Carlos Durán para que nos oriente Carlos respecto de las condiciones en que esto se va negociando porque aquí también el paciente está en una situación muy delicada que tiene que ver con algo que es su apariencia física y las necesidades de poder comer por ejemplo que son los dientes entonces muchas veces terminan aceptando condiciones que a lo mejor van cambiando con el tiempo sin que eso sea lo más justo ¿en qué fijarse? hay cosas que te llaman la atención respecto de esto que estamos conversando y de lo que les plantearon al principio y lo que terminó siendo después buenas tardes buenas tardes Karina buenas tardes saludo a Rito también a Olga María José al doctor Marchand desde luego o sea yo creo que el doctor dio en el punto cuando dijo anoté la frase que dice necesidad de tratamiento versus un modelo de negocio yo creo que eso es un poco resume resume esta situación que imagínate que Olga dice que ella perdió una pieza por un tratamiento no terminado eso también da cuenta inmediatamente de algo y este modelo de negocio porque la salud bucal tiene una parte bucal pero yo creo que tiene una gran parte de salud mental son dos cosas que están tremendamente asociadas entonces los perjuicios y los daños no son solamente los que dicen en relación con la sonrisa o con algo biológico como dificultar comer sino que también hay un daño moral que es muy fuerte inclusive muy difícil de determinar a la hora de evaluar los perjuicios y a veces los perjuicios morales son muchísimo más extensos que los perjuicios de carácter patrimonial yo creo que desde luego Carolina lo que llama la atención es que sea relativamente fácil para una empresa extranjera poder traer un capital a un país poder ni siquiera traer los médicos sino que los doctores sino que traer el capital contratar a cada persona que seguramente los contratan a honorarios yo dificulto que les hagan contratos de trabajo a los auxiliares a lo mejor le hacen contratos de trabajo pero a los cirujanos dentistas lo más probable es que tengan una relación de honorario ¿por qué? porque ¿qué sucede con eso? ¿cuál es la consecuencia jurídica de eso? la consecuencia es que el paciente en buenas cuentas tiene la relación o celebra el contrato con la clínica con una persona jurídica y no con su doctor no hay una relación la relación médico-paciente de alguna manera se difumina y pasa a ser un poco indeterminada y se producen estos quizás hasta disparates desde el punto de vista médico que una persona sea atendida por distintos doctores a lo largo de un tratamiento se supone que la relación médico-paciente es una relación completamente personal personalizada más allá de que se esté dando bajo la prestación de una clínica o de un ente superior a la consulta privada que puede tener un dentista con su nombre pegado fuera en la puerta digamos pero de todas maneras hace eso que la naturaleza de la relación jurídica sea muy compleja porque de partida tú cuando estás con un dentista determinado un dentista que es de tu confianza los dentistas al igual que los médicos al igual que las matronas que los enfermeros que los químicos farmacéuticos están regulados por el código penal en cuanto a no solamente su responsabilidad civil sino que en el código penal se les regula su eventual negligencia y se le imponen penas por la negligencia lo que conocemos como negligencia médica el punto es que dígame Karina solamente ir aclarando en términos legales que posibilidades tienen ellas de demandar o de pedir que se les retribuyan los pagos por servicios no prestados porque ellas pagaron por adelantado les ofrecían incluso descuentos si es que pagaban anticipado y por lo tanto hay servicios que nunca recibieron que posibilidades reales tienen de perseguir eso y por otra parte también que posibilidades reales tienen de pedir que se restablezcan también aquellas cuotas porque ojo con la clínica la clínica ofrecía financiamiento directo es decir terminaba siendo como una institución financiera para poder someterse al tratamiento dental entonces yo creo que ahí hay un nivel de complejidad mayor ¿no Carlos? sí claro y al final podríamos decir que es el negocio poco pasa también en el mundo de los autos cuando tú quieres comprar un auto al contado se tiene muchas dificultades versus cuando lo quieres comprar con un financiamiento que te ofrecen porque el verdadero negocio está en ese financiamiento claro el problema Karina es que en un caso como este hay un añadido digamos que dificulta toda la situación de perseguir cobros y responsabilidades al menos económicas de los prestadores porque hay una hay un proceso de quiebra es una empresa que es distinta una empresa que existe que está abierta que tiene un patrimonio y que tú puedes demandar si no te pagan después de que se discuta en un juicio embargar y pagarte acá tú y de hecho lo dijo en la producción y me mandó un reportaje que se hizo se había hecho antes del caso y hablaba el abogado de la clínica diciéndole o dándole como consejo a los pacientes bueno ustedes pónganse vayan a en buenas cuentas les decía vayan a ponerse a la fila de los acreedores en la quiebra háganse parte de la quiebra y pónganse a la fila del pago en los acreedores y ahí se verá si se les paga o no se les paga el tema es que primero tendría que determinarse que se les tiene que pagar para que luego se les pague y probablemente cuando se se termine ya no haya patrimonio entonces es doblemente difícil y tendrían ellos que contratar un abogado necesariamente para poder demandar a la clínica y perseguir que les devuelvan el dinero si si inclusive si es que quisiesen ejercer porque podrían ejercer acciones penales eventualmente tratando de argumentar alguna estafa acciones en el ámbito infraccional por la ley del consumidor y claro uno podría decir bueno entonces vayan al CENAC y el CENAC los va a apoyar lo que pasa es que el CENAC los va a apoyar pero los va a apoyar la parte infraccional o sea en la parte de que se determine que se cometió una infraccional a la ley del consumidor y se le curse una multa pero no en las demandas civiles para resarcir prejuicios particulares ahí el CENAC no los va a acompañar entonces necesariamente eso tiene que ser de las manos de un abogado y y ahí quizás como un poco devolviéndole una pregunta al doctor que porque como decía yo cómo se determina por ejemplo en el caso de Olga que dice por el tiempo que pasó perdí una pieza si eso eso sucede en un orden normal de cosas de una relación médico-paciente uno podría imputarle una negligencia a ese dentista claramente pero en un modelo de negocio como este eso pareciera ser que se difumina y se hace un más difícil ¿no? claro salvo que desde el punto de vista de la tuición ética y es de lo que se preocupa al colegio dentista se le pudiese exigir a esos dentistas de alguna manera no abandonar a sus pacientes sin duda pero los dentistas van a decir bueno yo también de alguna manera soy una víctima en este en este sistema por eso que es un círculo vicioso vuelvo a la frase inicial es súper es súper delicada la figura no es la primera vez que la vemos Rita tú querías decir algo con las las ex pacientes de la clínica ¿no? sí consignar que justamente los y las pacientes están en ese proceso de búsqueda de un abogado mañana de hecho tienen la conversación con uno para evaluar en qué término se podría presentar una demanda y de alguna manera recibir el dinero que pagaron alguna compensación eso está en evaluación Cari pero para contarles también a las personas que nos están viendo que se han reunido estas 102 personas si es que hay alguien que nos está viendo y también se ha visto afectado podría sumarse efectivamente esta demanda con el mismo abogado para que esta demanda tome más fuerza sea esta demanda colectiva y de alguna manera también reparar de alguna manera el daño que se les ha hecho a estos pacientes claro que sí eso es lo más importante aprovechar también de que María José le quede claro que a lo mejor hay que examinar el tema GES en su caso particular para que lo vea también con el abogado que tal como lo decía Carlos Marchand puede ser una gran carta también para demandar porque aquí lo que debería haber ocurrido Carlos evidentemente tenemos 15 segundos para cerrar es que a ella le hubiera manifestado que esto estaba cubierto por el GES y no se lo dijeron nunca en la primera en la primera consulta efectivamente solamente quería decir que en el 2009 estaba durmiendo en el congreso un proyecto para la tuición ética de los profesionales así que aprovechar también de pasar ese dato y de la importancia al estado de que nos ayuda a regular todo el tema odontológico que nosotros estamos hablando insistentemente con el ministerio de salud para hacerlo y ha sido bastante complejo tal cual en el congreso duerme esa moción para poder entregarle tuición ética entonces a los colegios profesionales que hace mucho rato la perdieron así que también es un tema pendiente aquí hay un forado evidentemente nosotros por lo menos expusimos la situación para que si hay pacientes de esta clínica sepan que hay un grupo organizado y se puedan reunir también para poder demandar muchas gracias a todos por haber participado en este bloque con nosotros y por supuesto vamos a seguir muy de cerca el tema hacemos una pausa comercial y regresamos de inmediato aquí a Contigo en directo con nosotros